Escúchame, yo sé que te va a distraer. Está bien, está bien, compadre. Te acepto la chelita. No, 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 no me refería a la chela. El sábado se casa Don Gil. Y hay que hacerle su despedida. A ti te encanta hacer despedida de soltero, ¿no? Sí, Pepe, pero... Esta vez no estoy de ánimo para capitanear esa actividad. Tú vas a tener que llevar la batuta. Está bien, está bien, compadre. ¿Algún consejo? Sí. Yo creo que... Don Gil no va a querer que le hagan una despedida de soltero. Así que hay que sacarlo de la casa con engaños. Está bien, compadre, está bien. Tío, me asustaste. Código alfa. Día. Sábado. Hora. 8 p.m. Lugar. Por confirmar. Pretexto. Cena para Don Gil. Agendado. Te confirmo apenas se encuentra el local. Tío, creo que yo le puedo hablar a la señora Lipa que nos preste el chifa. No creo que te dé permiso, sobrino. Sí, va a ser tranqui, no hay problema. ¿Cómo que tranqui? Va a ser con todo. Trago, vacilón, juegos y las infaltables bailarinas. Será una despedida importantísima para Don Gil. Bueno, creo que será su última despedida también. Ah, sí, eso de todas maneras. Sobrino, ¿tienes el dato de alguna flaca por ahí? Yo estoy fuera de onda. Eh, la verdad que no, tío, pero el pibio me encargo, ¿eh? El local y el show. Déjamelos a mí. Bien, sobrino. Bueno, ya. Logística de terceros. El pibio, ¿cómo estás? Justo me agarraste un poco aquí, relajado, tío. Código alfa. Día. Sábado. Hora. Ocho p.m. Lugar. Chifa y guión. Pretexto. Cena para Don Gil. Sí, 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 sí. Le apuesto 500 soles. Dale. Ya, te avisas, ¿ah? Ok. Ahí está. Pepe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Código alfa. Día. Sábado. Hora. Ocho p.m. Lugar. Chifa y guión. Pretexto. Cena para Don Gil. Ahí estaré. Perfecto. Oye, 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 pero Pepe, ¿huele ha sido suficiente con una llamada? Sí, pero se pierde el feeling, ¿ve? Sí, sí. A ver. ¿Y yo? Gilberto. Collazos. Chipana. Me entrego a ti. Y prometo ser... Pero esto es de lo más convencional, pues. Tendría que poner algo más personal. A ver. A ver. Prometo no quedarme dormido en los momentos importantes. Ah, eso es, eso es bueno. Y hacer de nuestro amor algo digno de un hippie pipilín. Sí. Eso es más personal. ¿Don Gil? ¿Qué haciendo? Aquí, pues. Lo de los votos matrimoniales. Ah, entonces mejor no le quito mucho tiempo. ¿Qué se te ofrece, Pepito? Eh, venía para avisarle que los muchachos de la familia lo invitamos mañana a una cena para despedir su soltería. ¡Caramba! ¡Qué considerado! Pero dime. ¿No será una de esas despedidas de solteros con excesos y descontroles, no? A mi tortolita, ¿no le gustaría? No, don Gil, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Es una cena tranquila en el chifa donde trabaja Jimmy. Y la hemos reservado solo para nosotros. Ah. Qué bueno, entonces. Está ahí, entonces, ¿no? Sí, claro que sí. Perfecto, don Gil. ¿Saben, muchachos? ¿Saben lo que me gustaría? ¿Qué, don Gil? Un castillito de fuegos artificiales para mi matrimonio. Hecho, hecho. Lo que sí vamos a necesitar son bastantes chelas. Es verdad. Hay motivos de sobra para chupar hasta borrar casete. Se aprueba por unanimidad más fondos para la convicción chupística de la fiesta de matrimonio. Tiros. ¿Ya le dije a Cristóbal lo de la despedida? ¿La cena de la noche? Sí. Gracias por la cenita. No se preocupe, don Gil. Esta noche usted será el rey. Así es. Le aconsejo tomar una buena siesta para tener energía para más tarde, ¿no? Sí. ¿Y siesta para qué? ¿No habrán contratado comida en exceso, no? No, no. No, no, no. Qué va, no. Nada en exceso. Así es. Sí, tranquilo. Pasen, 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 por favor, pasen. Con cuidado, por favor, con cuidado, que es grasa americana, por favor, ¿ah? Por favor, hagan espacio que ya vienen más cosas, ¿ah? A ver, 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 a ver. ¿Aló? Manolo, hijo. Sí, dime. ¿Qué cosa? ¿Y no? Su coñac, madame. Gracias, Peter. Lo necesito. ¿Me permite hablarle un asunto personal? Claro que sí, Peter. Mi hijo Manolo me acaba de llamar. Voy a ser abuelo. ¡Peter! ¡Ay, qué noticia maravillosa! Venga para acá. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Es una de las mejores noticias de mi vida. Me gustaría, si no es molestia, ir a saludarlo por su cumpleaños. Y felicitarlo en persona por la buena nueva. Claro, si llego a conseguir un pasaje a estas alturas. Por supuesto. ¿Cuándo es el cumpleaños de Manolo? Pasado mañana. Lamento abandonarla el día de la boda de su archienemiga. Por favor, Peter. Ya veré qué hago. Me voy a pasear. Entonces, ¿me da permiso? Por supuesto, Peter. Con los años he entendido que nada es más importante que la familia. Ni el trabajo, ni el éxito, ni el dinero. Sin el amor de los nuestros, nada tiene sentido. Tiene toda la razón. ¡Suscríbete al canal!